Viene una elección en Estados Unidos y a ver, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes. Y ahí va toda la campaña, en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos. La xenofobia, gobernador de Texas, diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción. Yo entiendo que quieran los votos, pero alguna de esas ni siquiera van a tener votos, porque nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a vivir y a trabajar honradamente. No vamos a permitir que a los poblanos que están en Nueva York se les ofenda, si ellos tienen todo el derecho de buscarse la vida. Además, ¿cómo surgió esa gran nación que es Estados Unidos, que son nuestros vecinos, que llevamos relaciones de amistad con el gobierno del presidente Biden? ¿Cómo surge? Bueno, pues con la llegada de migrantes de todo el mundo, toda la humanidad tiene que ver con la migración, todos. Si nos remontamos a nuestros orígenes, desde que se conoce la existencia del hombre, del ser humano en la tierra, ¿de dónde venimos? Todos somos viajeros, caminantes, migrantes, que hay que respetar. Hace dos días hablé, porque me llamó la atención eso de la declaración del ciudadano gobernador y lo respeto, pero creo que está mal en su política. Hablé del corrido, de los tigres del norte, que dice palabras más, palabras menos, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. Somos más americanos, vamos a exponerla.